¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín para tratar temas de impacto, de importancia para la comunidad de esta linda capital antioqueña. Hoy vamos a hablar del renacer de las víctimas del conflicto aquí, justamente en esta ciudad. Y vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver justamente con la manera como esas víctimas del conflicto, a través de las ayudas que le ofrece la alcaldía y la administración municipal, pueden salir adelante y generar un nuevo proyecto de vida. Y para hablar justamente sobre el tema están con nosotros Laura Hernández, ella es la directora del equipo de víctimas de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. ¿Qué tal Laura? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y tenemos algo bien importante, tenemos el testimonio directo justamente de dos víctimas de ese conflicto que ha azotado lamentablemente a nuestro país durante tantos años. Están con nosotros Marta Inés Pérez Pérez. ¿Qué tal Marta Inés? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente, felices de estar con ustedes aquí. A ustedes también, muchas gracias por la invitación. Y está igualmente María Dolores Londoño, lo que pasa es que ella misma confirma que cuando le dicen María Dolores no entiende muy bien y que ella entiende por Lola. ¿Qué tal Lola? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy agradecida por haberme invitado. No, los agradecidos. He estado contenta y alere para poder venir a dar mi testimonio. Qué bueno. Pues los agradecidos somos nosotros de que efectivamente hayan podido acompañarnos en este programa que es fundamentalmente testimonial. Yo quiero comenzar, Laura, por contar un poco de cómo funciona en Medellín esa atención a las víctimas del conflicto. Bueno, nosotros, el equipo de atención y reparación a víctimas del conflicto armado hace parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Somos un equipo que trabaja para todo el tema de reparación integral a las víctimas, la atención, prevención de hechos victimizantes en la ciudad. Actualmente contamos con tres centros de atención a víctimas en Caunces, en Beléncito y en Caribe. En estos tres centros de atención a víctimas lo que buscamos es acercarles las ofertas a las víctimas para que ellos a través de este acercamiento y demás puedan superar esas condiciones de vulnerabilidad que se les presentan después de la ocurrencia de un hecho victimizante. Claro. Un poco más adelante estaremos ya detallando algunas de esas estrategias que son realmente bien importantes y que han jugado un papel fundamental en la forma como las víctimas han podido realmente ir saliendo adelante. Marta Inés es víctima de un hecho de violencia en el municipio de Yarumal, Marta Inés. Sí, señor. El 29 de noviembre del 2010 me desaparecieron a mi hija Ingrid Yuleidy Meneses Pérez y hasta la fecha todavía no tengo noticias de ella. Y cuando ocurre ese hecho victimizante, ¿qué pasa? ¿Cuándo usted viene a Medellín después de ese momento? ¿Se queda un tiempo? ¿Cómo? Nos hacen desplazar de allá del municipio, llaman a mi esposo, nosotros tenemos una finca que se llama La Bella. Mi esposo constantemente vivía en la finca porque nosotros fuimos ganaderos y yo vivía en Yarumal con mis hijas y a las 2 de la tarde llaman a mi esposo y le dicen que a las 5 de la tarde no me quieren ver a mí en Yarumal. Entonces tocó dejar todo tirado y venirme con mi otra hija que me quedó y con mi sobrina. Ahí llegué donde mis hermanas, mis hermanas han trabajado en casas de familia, ellas me dieron la oportunidad de acogerme en ese momento tan difícil en el que yo llegué. Ya pues tuvimos, fuimos a declarar a el hecho victimizante y ya a mí me ayudaron con ayuda psicosocial en el CAUSES. Ya empecé un proceso donde a mí me reconocieron como víctima del conflicto y fue un proceso muy largo, pero a Dios gracias que pudimos superarlo. Y en la actualidad pues estoy viviendo acá en Medellín, tengo mi otra hija ya gracias a Dios en la universidad. Qué bueno. Y no, yo ya me siento una mujer superada porque a pesar de mi dolor ya nosotros tenemos una estabilidad aquí, gracias a Dios al apoyo que en la administración de Aníbal Gaviria me dio un apoyo. Y ahoritica en la administración de Federico en diciembre me dieron otro apoyo, entonces yo ya cogí una estabilidad. Claro, y un poco más adelante nos va a contar ya de ese proyecto tan interesante que ha emprendido realmente, ya no solo para usted sino para otras víctimas. Lola, usted a diferencia de Marta Inés no vino de ningún municipio diferente a Medellín, usted ya es de Medellín, estaba en Medellín y fue justamente en Medellín donde sufrió el hecho victimizante. Sí señor, yo nací de criada en Medellín, mis hijos también nacieron acá en Medellín, acá en Medellín me desaparecieron el primer hijo en el 90, me mataron un hermano en el 87. En el mismo 90 me desaparecieron el segundo hijo, el mayor, pero él salió de aquí de Medellín para Bogotá y en Bogotá ni en Medellín apareció. Y el último me lo mataron en el 2000. Acá, de acá en Cali también se me desapareció también un sobrino que está acá, que es Dairon, se perdió también el 19, el 26 de diciembre del 90. O sea que en ese 90, mejor dicho, se fue casi toda la familia. Se me fue, mi sobrino desaparecido, mi hijo desaparecido, uno que me mataron y me mataron dos sobrinos más también. Pero a diferencia de Martáñez, usted sí pudo permanecer en su entorno. A mí nadie me desplazó. Nadie lo desplazó. Yo vendí mi casa, una casa que pagué mucho tiempo con sacrificio sola porque mi esposo se desapareció 36 años. Yo crié a mi familia sola trabajando. Una casa que me dio crédito territorial la pagué en 15 años por cotas. Cuando me quitaron mis hijos ya me tocó vender la casa, pero no porque nadie me sacó del barrio, sino por necesidad para pagar deudas. Claro. En el 12 de octubre. Qué bien. Pues vamos realmente a mirar ese tipo de situaciones, cómo a través del apoyo, a través del esfuerzo, además personal, han podido salir adelante después de situaciones tan complicadas y tan difíciles como las que hemos escuchado. Recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros en el programa. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook o igualmente arroba Telemedellín en Twitter con el hashtag punto de giro TM. E igualmente pueden hacerlo llamando a la línea telefónica 268-6033, 268-6033 y a través de esa línea pueden realmente plantearnos sus inquietudes. Laura, cuando una persona como Marta Inés o como Lola sufren esta situación, ya han pasado por ella, ya han cumplido, digamos, el proceso judicial y llegan a la administración municipal buscando un apoyo que encuentran. Bueno, inicialmente, cuando a las personas se les ocurre ese hecho victimizante, ellos inicialmente deben acudir al Ministerio Público, como lo dijiste tú, que es como todo el tema judicial. Allí presentan una declaración. Con esta declaración pueden acercarse a uno de los centros de atención a víctimas, donde acercamos la oferta a cada persona dependiendo de la necesidad que tenga. Se le miran cómo están sus derechos y lo que busca es restablecer los derechos de cada una de esas familias, que obviamente es diferente las necesidades que pudo haber tenido Doña Dolores o Doña Marta. Y es allí donde nosotros activamos una serie de ofertas como son temas en salud, temas en identificación, libreta militar, atención psicosocial. Ya se evalúa qué es lo que necesita y más adelante empieza todo lo de empleabilidad, educación, temas de autonomía económica y otras atenciones que se generan desde el equipo importantes para toda la reintegración social de las víctimas y el restablecimiento integral de sus derechos. Sin duda alguna, es importantísimo ese apoyo Marta Inés, porque hay momentos en que supongo yo, es mucha la confusión, obviamente hay un desconcierto total y una desesperanza además de que yo puedo seguir mi vida. Pero también hay un momento de quiebre en el que me imagino en su caso y me imagino que en el caso de Lola uno tiene que decir bueno, es decir, no puedo seguir así, tengo que dar un paso adelante y en el caso suyo, además por otra hija decir bueno, yo tengo que reemprender mi vida. Sí señor, ese ha sido pues como mi más, mi fuerte para yo seguir esta lucha, porque sé que tengo esa otra hija que necesita de mi apoyo para ella poder capacitarse, también tengo mi esposo que ha sido un buen esposo, entonces también ha estado conmigo en las buenas y en las malas, entonces todo esto también me hace llenar de motivos para seguir. Y he hecho una promesa a mi hija y a mí misma, que en lo que me resta de vida voy a seguir luchando por brindarle ese apoyo a esas mujeres que necesitan, que están deprimidas y que alguna vez llegaron a esta ciudad en las mismas condiciones que yo llegué. Ahoritica yo ya que pues tengo una estabilidad, a Dios gracias y a doña Lola que me enseñó con sus clases de costura aprendía también yo emprender, que yo ya tengo mi unidad productiva, yo quiero multiplicar eso con más mujeres y no es mostrarle a nivel de regiones y a nivel de país que sí se puede, que a pesar del dolor uno puede ser multiplicador y querer ayudar a esas personas que quieren salir. ¿Y cuándo llega ese momento en el que usted cambia de pronto de enfoque y dice bueno, de aquí para adelante voy a construir? ¿Qué hecho le hace cambiar esa situación? ¿Qué encuentra además en todo este tipo de ayudas para poder realmente potenciar esa idea? Vea, lo primero los consejos de doña Lola, nosotras nos conocimos en el consejo, nosotras hicimos parte de una organización que se llama Madres de la Candelaria, pero ahoritica nosotras estamos independientes, nosotras estamos liderando un grupo de mujeres, de 15 mujeres en las medas en Prado Centro, entonces yo ya venía pues con un potencial y con un empoderamiento, entonces ahoritica hemos unido fuerzas ambas y yo he aprendido de ella, como le digo, de sus consejos porque ella me enseñó a confesionar, yo llegué acá y como yo soy mujer campesina, yo solo sabía labores del campo, entonces ¿en qué pude emprender acá? En casas de familia. Mi esposo le tocó irse a la finca a trabajar en granjas de porcicultura, entonces cuando nos encontrábamos, ella me decía, mi hija, usted por qué no deja de trabajar en esas casas, vea, con lo que le paguen un día, consiga con que compre un acolchado, va a mi casa y yo le enseño cómo lo hace, usted vende ese acolchado y ya tiene con qué comprar dos, y yo hice caso a sus consejos y eso hice, y el apoyo no fue tan fácil, pues que es que muchas personas que han tenido esa condición como yo, me dicen, ah, si usted es muy de buenas, es que mire que a usted como si le apoyaron, no, a mí me, o sea, a mí me visitaron de la alcaldía y vieron que yo tenía una iniciativa de negocio para poder darme en ese primer emprendimiento, gracias a quién, a Dios, a la actitud que he puesto yo y a los consejos de mi compañera. Claro, Lola, y en ese momento, ¿usted tenía algún tipo de emprendimiento en esa materia o sabía hacer todo ese tema de confección por qué? Yo toda la vida trabajé en máquina, yo me salí de la casa fui criada como una niña rica, y cuando me salí ya me tocó trabajar como una mula, ya la niña rica quedaba a un lado, muy pobre, pero me tenían de todo, entonces yo crié a mi familia cosiendo pegada en una máquina, mi esposo se perdió 36 años, quedé con 7 muchachos, la menor de 4 años, y él se perdió 36 años, lo tenía como muerto, y a los 36 años me llamaron, cuando levanté la muerte presunta de mi hijo y la de él, me llamaron de que estaba en Santa Marta, y me tocó ir y traerlo, claro que yo lo tenía como muerto hace muchos años, yo sabía que me dijeron, me hubieran tirado una caneca de hielo encima, porque para mí estaba muerto hace muchos años, porque chupé muchos golpes de él, fui maltratada por él, y entonces me tocó ir y traerlo, me tocó, estaba, no hablaba, tenía que celebrar, no caminaba, allá me regalaron silla, unos docentes muy lindos fueron los que me avisaron, una señora, una señora, la mamá de ellos, me subió a una casa como una reina muy linda, también me atendió muy bien, me despacharon en un avión para acá con él, y él duró, como al mes y medio comenzó a caminar, me decía el médico que se demoraba seis meses, y al mes y medio comenzó, porque la hija, una hija, las hijas, había una que lo quería conocer, porque no se acordaba, porque estaban muy pequeñitas, las otras, pues ya lo tenían como muerto, entonces se apanaron mucho por él, y al mes y medio comenzó a caminar, con todo eso, después de que me sucedió todas esas cosas, yo tuve que vender mi casa, como le digo, me vi muy mal, porque pensé que me iba a enloquecer, yo salía a vender mis trapitos, yo hacía ropita, yo hacía camisetas, hacía pijamitas, y salía a tocar de puerta en puerta a vender una ropita para llevar el almuerzo, enseguida para conseguir la comida, después de que me quitaron mis hijos, llegué a un momento en que salía a vender, y llegaba rendida y cansada, y no vendía casi nada muchas veces, y llegó una noche que pensé en quitarle la vida a mis hijas y quitarme la yo, yo pensé que no era capaz de seguir adelante con todo lo que me había sucedido, pensé que a mí solamente me había sucedido eso, porque uno se ve encerrado el todo, y yo dije, mañana me voy a comprar un rasco materratas, y le voy a hacer un sancocho, y le voy al primer baño, y enseguida tomo yo, para que seguimos viviendo, eso pensé yo, pero Dios me tenía otras puertas abiertas, gracias a Dios, me hizo cambiar. Exactamente, está aquí con nosotros y ayudándole además a Marta Inés en todo su emprendimiento. Tenemos una llamada, la llamada de don Jorge Posada de Gratamira. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente, bienvenido, adelante. Es para hacerle una pregunta a la doctora. Sí. Doctora, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Jorge? Estará muy bien, doctora. Doctora, es que pusieron mi nombre ahí, y mi nombre no lo deben de colocar ahí, por favor. Yo quiero hacer, pues, como una sugerencia o como una pregunta. Yo soy un desplazador urbano. Sí. La hija mía me la mataron por allá en el barrio Castilla. Ella y nosotros fuimos a hacer la denuncia al bosque. Más nosotros no salimos favorecidos como víctimas, sino como desplazados. Entonces, yo digo que al haber un desplazamiento, todo ya ha sido por algo. Y nosotros nunca nos reconocieron como víctimas, sino únicamente estamos como desplazados. Y las ayudas han sido muy poquitas. Porque a mi señora le han dado dos preinfartos y no hemos podido averiguar que no tenemos ni ayuda porque ella no ha podido bajar. Entonces, nosotros tenemos muchas dificultades ahora económicas, pagando arriendo por desplazamientos. Y no tenemos ninguna... La ayuda ha sido mínima. Perfecto. Muchísimas gracias por la llamada. ¿Qué puede hacer él para poder recomponer, digamos, su situación? Sí, más que... Pues a Jorge, obviamente, y como a todos los televidentes, darles como una claridad en el tema. El equipo de atención y reparación a víctimas por la ley 1448, nosotros como ente municipal tenemos unas competencias diferentes a las que tiene la unidad nacional o la unidad para las víctimas. Muy bien. Nosotros como municipio, pues tenemos la obligación de hacer la atención a las víctimas una vez presentan la declaración ante el Ministerio Público y antes de que son incluidos o no en el registro único de víctimas, esto lo realiza la unidad para las víctimas después de hacer una valoración de todos los casos. Un desplazado de la violencia es víctima del conflicto armado, pero no nosotros, equipo de víctima, como ente municipal, no somos los competentes en decir si la persona es víctima o no. Nosotros prestamos la atención independientemente si es o no lo es, en el momento en que presenta la declaración, obviamente. Muy bien. Entonces ya esto sí sería directamente con la unidad de víctimas, quién es la competente para decir que es víctima y no, y quién hace tiene unos procedimientos establecidos para indicar si es o no incluido. Perfecto. Pero digamos que quienes tengan ya su situación muy definida en el plano jurídico y quieran acercarse a la administración municipal para recibir algunas de esas ayudas a las que nos hemos referido, Laura, ¿a dónde acuden? ¿Qué tienen que hacer? Sí, inicialmente, como lo dije, pues como al principio del programa, tenemos tres centros de atención a víctimas, Caunces, Beléncito y Caribe. En estos tres centros de atención a víctimas estamos la unidad para las víctimas, que es nacional, y nosotros como equipo de atención y reparación a víctimas compartimos este mismo espacio, pero con diferentes competencias, y nosotros le acercamos a la comunidad toda la oferta municipal, todo el tema de salud, todo el tema de educación, empleabilidad, oferta educativa y demás, pero en el municipio. En el municipio de Medellín. Por ejemplo, Jorge, que está en Gratamira, ¿dónde puede ir? Puede acudir a, ese sería de pronto la comuna, la comuna, la comuna, la comuna 9. Y allí va y expone su caso, en fin, y es claro que son dos competencias distintas, la unidad de víctimas a nivel nacional, que tiene una estructura, lógicamente, definida por ley, y el tema de la ayuda del equipo de víctimas del municipio de Medellín. La atención, sí, señor. Pero como usted bien dice, están en el mismo sitio, o sea que puede perfectamente estar en un lado y otro para ver dónde puede. Se supone que esa es una de las funciones que tenemos nosotros, y es en el momento cuando la víctima llega con una dificultad, se le hace un filtro inicial donde se evidencia cuáles son las necesidades que tiene, y ya se le dirige según su petición, según su necesidad, si es para el equipo de víctimas o para la unidad. Muy claro. Marta Inés, estábamos en la historia y nos quedamos en los consejos de Lola. Lola le dice, vaya, venda esta cosita, y con lo que vende esa, compra dos, y así se va encarrilando. ¿Y cómo fue eso? Que yo, pues, estuve muy atenta a sus consejos, y yo aprendí a confesionar todo lo que tiene que ver con el hogar. Entonces, yo manejo afolchados, cortinería, cojinería, y hacemos también mucha manualidad, hago arreglos de ropa en la actualidad. Entonces, todo eso, pues, él es ejemplo de ella. Muchas personas dicen que es difícil uno aprender por el otro, pero en mi caso no me fue difícil. Yo acepté sus consejos y yo hoy en día tengo mi unidad productiva, yo soy independiente. Claro. Y siempre fue una buena alumna, Lola. Fue juiciosa y efectivamente le aprendió con lujo de detalles. Yo le doy la honra a Dios, porque ella, desde el momento que la encontré, comenzó ella, estaba muy triste, llorando con la foto de su hija. Entonces, le pregunté qué era de pasar, comenzó a contarme su historia. Cuando le conté la mía, yo creo que le dejó, que abierta. Entonces, ella ya comenzó a consolarse un poquitico. Y ya comenzamos a trabajar, cogimos confianza las dos, entonces ya comencé cuando ella me contó que trabajaba en casas de familia. Dije, espera, trabajar en casas de familia. Dije, uno que le va a estar humillado, que está al mandado. Después de que usted puede trabajar de cuenta suya. Entonces, ella me contó que tenía una maquinita, y que tenía, le iban a dar una liquidación, que tenía que comprar otra máquina. Dije, cómprese la máquina. Y si no la ha comprado, con un día que trabaje, se compra un acolchado. Yo la llevo donde compra tela, que usted la puede garantizar, que no le cambia. Que si le cambia, usted le reconoce la plata, porque va garantizada. Entonces, en mi casa, él la hace, yo le enseño. Y pongo a trabajar de cuenta suya. Entonces, yo no le trabajé a otra persona. Y así hizo. Había por ahí 50 mujeres o más que estuve con ella enseñándoles. Pues que lo que yo quería que, lo que yo sabía, lo que Dios me había dado, compartirlo con todas para que salieran adelante y no siguieran esperando. Porque usted sabe que las víctimas las tienen como unas limoneras. Nos tienen lástima, nos tienen pesada. Entonces, por eso me choca el nombre de víctimas. Entonces, yo le decía, es que no podemos salir como víctimas cabellegachadas. Y muchas víctimas queremos que nos tengan a todas cargaditos. Y no, porque no estamos muertas, tenemos pies, tenemos manos y podemos trabajar. Claro, porque es fundamentalmente, y ese es un tema muy importante, Laura, yo creo que hay una palabra para mí definitiva en este contexto, y es oportunidad. Totalmente. Que más allá del asistencialismo, más allá de venir, pobrecito, o darle algo pasajero que igual no tiene ninguna trascendencia, es abrirle una ventana a la oportunidad. Eso es, es intentar inicialmente poder restablecer los derechos, darle una base a estas personas que sufrieron un hecho victimizante, y de ahí en adelante es como estas dos mujeres. Es esa berraquera, esas ganas de salir adelante, es ese ejemplo. Y a partir de todo esto, son las víctimas quienes tienen que poner como esa fuerza y ese granito de arena, porque si no, usted va a ser víctima por siempre, ¿cierto? Y es así como estas dos mujeres que son un ejemplo para todas estas víctimas que nos ven o para la comunidad en general, de que sí se puede, de que sí lo podemos lograr, de que se den cuenta que no solo la administración municipal, sino el gobierno ha dado muchas gabelas, muchas oportunidades, y que es ahí las oportunidades para ellos, y que ellos deben coger de eso que se les da para salir adelante. Claro, porque definitivamente nadie puede definir por uno, Marta Inés. Sí, señor. Es uno el que se labra su futuro. Es decir, la administración o el gobierno ayuda o empuja o soporta o acompaña, pero definitivamente es la voluntad personal. Sí, señor. La actitud la tienes que poner uno de la parte de uno. Y cuando ya definitivamente recibe el empujoncito de Lola y usted definitivamente tiene la maquinita y comienza a producir esas piezas, ¿comienza a comercializarlas y ve que la cosa va bien y va creciendo o cómo funciona? Por ejemplo, donde yo trabajaba, donde una señora me dieron la liquidación y yo compré la máquina plana, en ese entonces me valió 700 mil pesos. A mí me daban ayuda humanitaria, me dieron un millón 150 mil pesos y yo la cogí pulpita y fui y me compré mi máquina fileteadora. Y ya mi psicóloga, que fue Gloria Flores, que si me está escuchando le doy las gracias porque me aconsejó mucho y ella fue la que me hizo el lazo para que yo fuera a la UPJ y me hiciera inscribir en estos proyectos productivos y salí favorecida. Ya de allá fueron y me visitaron y vieron que yo tenía una idea de negocio. Me encontraron mis cojines de los pedacitos de tela que doña Lola me regalaba porque yo no tenía con qué comprar tela nueva, sino que compraba con qué hacer uno o dos acolchados, entonces no podía darme el lujo de picarlos para hacer los cojines. Entonces ya de sus telas, como ella ya tenía un potencial más organizado y yo con eso hacía los cojines y me encontraron muchos cojines, incluso les gustó mucho los diseños que tenía, ya salí favorecida, ya me dieron dos millones de pesos. Entonces yo quise comprarme la máquina recubridora y me dieron 300 mil pesos en materia prima. Después, vuelvo y le digo, no ha sido tan fácil porque mucha gente me dice ya es que usted es muy de buena, no, yo he puesto mucha actitud y la fe en Dios, me ha ayudado mucho. Volví y me hice inscribir al año y volví y salí favorecida. También en la Cruz Roja, por yo tener mi hija desaparecida, también me dieron otro apoyo. Entonces, o sea, yo me he ganado estos apoyos, a mí me han visto como las ganas de yo salir, como la berraquera que yo he puesto de trabajar, entonces me he salido favorecida en la Cruz Roja, me ayudaron. Y ahorita en diciembre me dio la alcaldía de este actual alcalde el apoyo de otros dos millones de pesos, que ahí fue donde yo he cumplido el sueño de mi vida, porque mi hija salió muy chiquita del colegio, pero yo no tenía la oportunidad de pagarle una carrera y ella siempre ha querido estudiar negocios internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Como yo solamente con lo que mi esposo gana y lo que yo produzco de mi unidad productiva, le dimos una técnica en el Politécnico Mayor de ventas, que tuviera que ver algo con lo que ella quería estudiar. Y a Dios gracias en diciembre me cayó pues como del cielo, esa ayuda que me dieron y yo vendo mis productos en Dolmatías, donde mi esposo trabaja en la granja Las Lomas, y yo por allá tengo mis clientes. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Entonces yo me llevé toda, yo no quise pedir maquinaria, lo que no tenía eran mesas para cortar, mi apartamento es muy pequeñito. Entonces, ¿qué hice yo? Yo supe distribuir mi dinero, compré dos mesas, banqueteras. Cuando voy a cortarlas utilizo, cuando no voy a cortarlas mantengo debajo de mi alcoba. Y me llevé toda esa otra plata en materia prima, hice eso en acolchados y en cortinas y en cojinería, y saqué con qué pagarle a mi hija el primer semestre de negocios internacionales, que era lo que ella quería. Esto es una maravilla, Laura, porque realmente esas historias son francamente inspiradoras. Lola, y usted sí que es una persona inspiradora, porque nos decía ahora que no es solo Marta Inés, sino que prácticamente es un grupo muy importante que ha seguido su camino. Igualmente, al igual, pues, lógicamente que Marta Inés, usted siguió en su producción, haciendo las confecciones, ¿cómo? En la actualidad todavía, me supo, gracias a Dios, tengo de 34 años, y todavía Dios me da aliento, tendrán también a conseguirle trabajar. ¿Ah, sí? Porque como le conté a mi casa, la tuve que vender, no he conseguido la propiedad. Cuando me dieron una indemnización, me dieron la mitad de dos de mis hijos, que hace siete años eran 22 600, y yo les dije que si con 10 millones, me pondrían una carta para poder irla pagando. Y me mandaron que al punto de la oriental, que fuera y que averiguara, y que por la edad no podía. Entonces, no conseguí nada. Entonces, con eso, gracias a Dios, me he sostenido. Como muchas cogen, les dan la indemnización, y eso lo vuelve una melodía. Pero yo sé que tenía que seguir viviendo, mientras yo me tuviera de pie. Con eso me voy sosteniendo. Hago mis acolchados, hago mis cortinas. Pero creo que también tuve una ayuda. Yo en el 2011, también en la alcaldía, también me colaboraron. Yo tenía las maquinitas, pero viejas. Tenía una plana y una fileteadora, pero viejita. Y entonces yo fui también a un emprendimiento allá. En ese tiempo me tocó estudiar bastante, eran como ocho meses, yo creo que me tocó. Pero yo insistí y seguí. Me dieron, en ese tiempo daban tres millones, fuera materia prima o maquinaria. Yo les dije, la materia prima me la como. Deme maquinaria. Y entonces me dieron una fileteadora buena, una recubridora, mis dos sillas a donde sentarme, y una cortadora manual. Y gracias a Dios, ahí tengo todas mis cositas, en la actualidad tenemos entre las dos. Tenemos bien máquinas. Bueno, no se me adelante mucho porque realmente ese es el tema con el que yo quiero que sigamos. Porque es que lo bonito en este caso, Laura, es que ya no es solo ellas como emprendedoras, sino la manera como ahora generan un emprendimiento para otras mujeres que viven más o menos la misma situación. Realmente estas dos mujeres se convirtieron en líderes de otras víctimas. Y eso vale la pena destacarlo. El dolor que aún sienten, pues, las ha impulsado a apoyar a otras personas que tienen problemas similares. Y como nadie, ellas conocen esas condiciones, esos sentimientos, todo lo que pasa por la cabeza de una persona cuando es víctima. Y por eso ahora su mayor motivación es ayudar. Veamos esta nota. María el Carmen Romero salió desplazada de Anorí en 2001. Como a muchos campesinos, le tocó enfrentar momentos muy difíciles, uno de ellos el accidente de su hija. Con la niña enferma le tocó devolverse hacia la casa, ya que los paramilitares no le permitieron salir al pueblo para que recibiera atención médica. En medio de la incertidumbre le llegó una dura advertencia. A mi hijo se lo iban a llevar, porque el niño se lo iban a llevar para los paramilitares. Con mucho miedo, pero con la fuerza que da el amor hacia los hijos, recobró valentía y huyó. Perdimos todo, todo lo perdimos. Salimos porque yo tengo la precaución de mantener los papeles en un bolso y el único que pudimos agarrar fue el bolso para salir. Donde estaban los papeles de los muchachos, registro civil, alto matrimonio, todo. Fue lo único que pudimos sacar para volver aquí. Dejamos, imagínate, quedaron el ganado, quedaron los cerdos, gallinas, de todo, todo, todo se perdió, todo. Lo que usted tiene en un hogar, todo se perdió, en un abrir y cerrar de ojos. Y es que para las víctimas subsistir en una ciudad como Medellín no es fácil. Como ella, otras mujeres llegan a sobrevivientes victoriosas en busca de una alternativa. Allí, además de enseñarles un arte, son atendidas por psicólogos, que por medio de terapias les ayudan a perdonar y a tener una mejor calidad de vida. María del Carmen y su hija, que hoy tiene 25 años y quien tiene una discapacidad por no recibir atención a tiempo, son las más nuevas del taller. Después de muchas angustias, ahora esperan encontrar un nuevo rumbo que les permita avanzar en la vida. Son pues miles de historias similares, pero historias que vale la pena señalar como un esfuerzo inmenso por seguir adelante. Y en el caso de ellas dos, de Marta Inés y de Lola, lo bonito es que ahora replican su propia historia con otras personas que han sufrido situaciones similares. Marta Inés, ¿cómo es hoy ese replicar su experiencia y cómo abrirle la puerta a otras víctimas? Es algo que yo me siento muy sanada. La palabra que yo merecedora para esto es que yo me siento una mujer grande, no grande en lo económico, sino grande en mi empoderamiento, en mi sanación y en el querer yo ayudarle a esas otras mujeres a que ellas vean en nosotras un apoyo. Que nosotras cuando nos ocurrieron estos hechos, pues también nos apoyaron. Pero entonces no como tan abiertas como estamos nosotras. En la actualidad, yo, lo que nosotras queremos y ahorita que tenemos esta oportunidad, ¿por qué no hacerlo público? Pedirle el favor al señor Federico Gutiérrez que nos ofrezca un sitio donde nosotras podemos llevar estas cinco máquinas, estas diez máquinas industriales que tenemos para poder tener un punto de donde ubicar esas mujeres, donde ellas lleguen y podamos generar empleo y también a los empresarios. De que nos abran una puerta, que pongan un granito de arena donde nos puedan comprar nuestros productos para poder esas mujeres también darles un sustento a sus hijos. Nosotras le estamos apostando a la población LGTB porque esas personas son muy poquitas las entidades que los están apoyando ahorita y hay mucho apoyo, pero pues siempre han sido algo que los han sido muy rechazados a las mujeres que han sido maltratadas, que han sido violadas, que han estado en situación de calle. O sea, que nosotras queremos brindarle una oportunidad a todas estas personas. Pero lo lindo es que no es solo la oportunidad del empleo, Lola, sino la oportunidad de sentirse acompañados, de sentirse respaldados. Y yo desde hace rato tengo mucha inquietud porque usted se trajo ahí unos animalitos muy bonitos y no he podido entender qué son o qué pasa y por qué papel juegan esos dos animalitos con esas víctimas que llegan a sus manos. Porque cuando llegamos a buscar ayuda, llegamos como a la tortuguita. Móntemelos ahí, hágame el favor. ¿Por qué la tortuguita? Así los podremos ver. Esta tiene la cabeza levantada, pero digamos con la cabeza agachada, con un caparasol grueso, pero de odio y rencor. ¿Ah, sí? Claro. Fuimos trabajando, tuvimos psicólogos, gracias a Dios, tuvimos mucha ayuda también a la alcaldía con psicólogos y todo. Todo eso nos ayudó mucho. Enseguida comenzamos a ir a las cárceles, a conocer los animales, que les echamos animales, que les pedíamos a Dios que les quitaran la vida, que se murieran en la cárcel. Cuando llegamos a la cárcel de Más y Más, yo llegué primero a la de Bellavista, en el 2010. Llegamos allá y nos va a pedirnos perdón a unos muchachos que habían hecho pechoríes. Entonces llegamos fuera de la capilla, nos pidieron perdón, pero íbamos buscando, era una verdad, nunca buscando reconciliación el perdón. Porque ya íbamos con ese caparasol grueso, pero de odio y rencor. Deseándole lo peor a ellos. Nos pidieron perdón, no salimos como muy confiaditas, nada. Yo a cada uno le he colocado uno de los muertos míos. Yo decía, aquel sería el que me mató mi hijo, aquel sería el que me desapareció el otro, aquel sería el que me mató a mi sobrino. A cada uno le he colocado uno de mis muertos. Seguimos trabajando con los psicólogos y seguimos trabajando artesanías, cosiendo, tejiendo el dolor, tejiendo las esperanzas, la ilusión. Creo que todo eso fue lo que nos fue cambiando nuestro corazón. Llegamos a la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, comenzamos a conocer más historias. El primer día que llegamos nos atendieron como unas reinas. Nos iban a dar tinto y nos mirábamos la una con la otra porque nos daba miedo que pronto nos envenenara. Comenzamos a conversar con ellos, fue con mucho recero. Entonces nos invitaban seguido, cada ocho días íbamos a acompañarlos, ellos estaban estudiando. Entonces habían graduaciones y íbamos a acompañar a las comunidades que las madrinas. Ya fuimos cogiendo confianza y dándonos cuenta de tantas historias. Y creo que yo fui, esa fue una de las mejores historias para mí, para cambiarme mi corazón. Yo comencé a sentir como, me comencé a colocar en el zapato del otro. A darme cuenta que ese animal que yo le deseaba la muerte, que le deseaba tanta cárcel, era un ser humano igual que yo. Y que igual que toda mi familia y mis amigas. Comencé a sentir el dolor de él. Comenzamos a trabajar en el árbol de la vida juntos. Entre víctimas y victimarios en ese tiempo, porque hoy en día esos dos nombres me aterran. Hicimos el árbol de la vida. El día que acabamos el árbol de la vida, salimos al frente en un patio a decir cómo se había sentido la víctima y el victimario. Era con uno, con dos o con tres trabajábamos. Entonces habíamos recogido muchas historias de ellos. Y ellos de nosotras. Nosotros con nuestras fotos, también recogimos también varias verdades. Comenzaron, ellos no sabían unos, entonces decían, nosotros le vamos a averiguar para la otra avenida. Con Julanito, con Julanito. Bueno, comenzamos a encontrar también verdades. Entonces vimos que querían también ellos también cambiar su vida. Se terminó el árbol de la vida, entonces salimos al frente a conversar, cómo nos habíamos sentido. Yo me quedé como de última, todas hablaban. Y en ese momento a mí me nació de mi corazón decir que iba a adoptar mis tres hijos. Los dos que me habían matado y los que tengo desaparecidos. Entonces yo cogí, llamé a un muchacho Jimmy, le dije, me dijo, los voy a adoptar como mis hijos. Yo tengo tres hijos, el desaparecido y los muertos, pero los voy a adoptar a ustedes como mis hijos. Y dije a Jimmy, usted, Rodrigo, a este muchachito, se me olvidó en ese momento. Julio César. Julio César, le dije, usted es Henry. Se me parecía a mi hijo Moreno el primero que le mataron. Y enseguida le dije a Oscar, que el último que me mataron a mi hijo era Oscar. Dije, usted, mi hijo, está muy enfermito en esos días, tenía una operación que le habían hecho reciente. Y dije, y usted, es Oscar. El día que usted salga en libertad a mi hijo, ese día yo va a ser de cuenta que encontré a mi hijo. Pues yo ya había cambiado, ya me estaba cambiando el corazón del todo. Yo ya los había cogido de amor. Y a esa gente que era tan mala, para mí era otra familia, otra parte de mi familia. Le pedía todos los días adiós por ellos. Y aparece... Entonces cuando yo entonces le dije, bueno, adopté mis tres hijos, y entonces le dije, hasta hoy fuimos víctimas y victimarios. Dije, a los victimarios les tienen miedo. Y a nosotros los víctimas nos tienen lástima, nos tienen pesa, nos tienen como limón y rosa. Porque de verdad, muchas veces somos muchas que estamos esperando a que nos estén asentadas. Y no lo puede decir. Pero ya enseguida decimos la iguanita. ¿Por qué la iguana? Claro que aquí está muy chiquitica. ¿Por qué la iguana? Porque hoy en día ponemos la cara en alto, reclamamos nuestros derechos. Y creo que Dios nos ha cambiado el corazón. De pronto no a todas, pero la mayoría, que no digan perdonado al todo, pero han cambiado mucho el odio y el rencor que tenían. A mí personalmente me hizo una persona nueva. Qué lindo. Laura, yo creo que esto nos pone en un tema muy importante, que es la autonomía económica. Porque es que realmente parte vital de esas recuperaciones que ellas puedan tener un medio de sustento, puedan generar además empleo, como en este caso. Contemos un poquito cómo funciona esa estrategia. Bueno, la estrategia de autonomía económica hace parte de uno de los componentes que tenemos dentro del equipo, que es el tema de restablecimiento. En este componente de autonomía económica tenemos todo el tema de empleabilidad, educación y lo que hoy hemos tenido aquí como a través de esta historia, que es todo el tema de fortalecimiento a unidades productivas. El fortalecimiento a unidades productivas es solo para las víctimas de desplazamiento forzado. Listo. Deben estar las víctimas en la ciudad de Medellín y deben tener un negocio o una unidad productiva hace más de un año de constituida. Esos son como los requisitos iniciales, pero obviamente el equipo ya entra y hace una evaluación a cada uno de los casos y miran cómo es el tema de fortalecimiento. Cuando hablamos de fortalecimiento, lo que acompaña en el proceso a las víctimas es en todo el tema de administración, contabilidad, el manejo de las finanzas, el manejo de los productos, de la imagen de los productos, la comercialización, un sinnúmero de temas que están dentro de este margen, que hace que entonces las víctimas puedan tener una reintegración social y al mismo tiempo puedan tener oportunidades, como nos muestran hoy, que nosotros como administración les damos unas pequeñas oportunidades, pero ya está entonces en la voluntad de cada uno de ellos en poner para poder salir adelante y ser hoy como ellas un ejemplo de vida. Sin duda alguna, aunque no siempre es el fortalecimiento de una unidad productiva, sino que a veces también es la empleabilidad, es decir, no necesariamente es que el proyecto sea grande, sino que yo pueda emplearme, entonces también hay un renglón sobre ese tema que va muy ligado a capacitarlo para el oficio. Sí, dentro del tema de autonomía económica tenemos como tres líneas, un tema de empleabilidad, que en el tema de empleabilidad acompañamos a las víctimas del conflicto armado que estén interesadas en trabajar, se les acompaña a través de una entrevista psicosocial para mirar el perfil de las personas, se les acompaña en la elaboración de hojas de vida, en acercar a las ofertas de empleo, eso es más o menos lo que hacemos a través de empleabilidad. Durante este cuatrenio hemos acercado esta oferta de empleabilidad a más de 590 personas, ellos hacen parte de unos talleres, tenemos el tema de educación, que acercamos también la oferta educativa de nivel pregrado, técnica y tecnológica, y el tema de autonomía económica, que es todo lo que había hablado anteriormente. Claro, y esta es la mezcla realmente que queríamos presentar hoy, la mezcla de estos aportes, de estas ayudas, pero sin duda alguna la actitud que ellas han mostrado, la manera como han decidido definitivamente cambiar su rumbo, seguir adelante y hoy darle la mano además a otras víctimas. Pues Marta Inés, yo creo que en este final del programa bien vale la pena un mensaje final justamente a esas víctimas que nos están escuchando y que seguramente verán en ustedes un ejemplo a seguir. No, pues mi invitación es a que pensemos de una manera diferente, de que si nos dan un aporte, pero nosotros tenemos que poner toda la actitud y todo el emprendimiento en nosotros mismos para poder salir adelante. Y antes de irme quería hacerles una invitación, que por medio de una ONG internacional nosotros pertenecemos a unos talleres que nos dan en Abogados Sin Fronteras, de allá nos premiaron ya con el primer desembolso para ejecutarlo, que hoy precisamente fue nuestra... entregamos el informe y donde pues, si Dios quiere, la idea es seguirnos apoyando y en mi finca La Bella, de la que le hablé la vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarme en la radio, también vamos a ejecutar un proyecto que en honor a mi hija se va a llamar Ingrid en la primera fase, entonces también están cordialmente invitados para el día que vayamos a poner la primera piedra nos puedan acompañar. ¿Y ese proyecto será en Yarumala? No, en Briseño. En la finca La Bella. Ah, en Briseño. Que también va ligado a darle oportunidad a mujeres que puedan también trabajar. Qué lindo, realmente. Lola, pues usted ha dedicado esos últimos años a apoyar, pues ya vemos que un caso específico es el de Marta Inés, pero nunca ha cesado en ese empeño, sigue abriendo los brazos a esas víctimas y supongo que siente una gran satisfacción de ver que de su mano otros salen adelante. Soy feliz, me siento muy orgullosa de ver a Marta hoy en día y de ver muchos compañeros a quienes salen adelante. También me da mucha tristeza también con gente descapacitada que no les hacen caso. Yo soy una de esas, que trabajo mucho para los otros, pero a mí ha poquitico resultado. Tengo una hija descapacitada, tiene cincuenta y pico de años. Y en la actualidad me le dan, si hay ayudita un año, cada dos meses le dan 120 y se están otros dos años sin darle nada. El año pasado no llegó nada y ese año, nada. Ella tiene caderas dislocadas, tiene cincuenta y pico de años. Pero yo le pido a Dios, nuestro señor, pues seguir adelante los años que me dé vida, compartirlo con otros. Nos gusta a mí y mucho también me gusta ir a Chistarón, hay muchachos habitantes de calle que ya están regenerando. Me encanta ir los domingos a darle vuelta, a ver cómo están, a escuchar las historias de ellos, a llevarles ropita, a mí me llevan en la casa ropita de segunda. Si está mal, la arreglamos y vamos y le repartimos a ellos allá. Qué lindo, realmente. Ejemplos de vida maravillosos que hemos tenido hoy en este programa de Punto de Giro. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias igualmente a ustedes por acompañarnos y nos queda ese mensaje de aprovechar estas oportunidades, pero al mismo tiempo de mirar allá en el fondo del alma y en el corazón, tener la valentía y de pronto el arriesgar un poco en seguir creciendo, en seguir luchando y saber que definitivamente la vida tiene que seguir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los televidentes. Los invitamos la próxima semana a otro programa de Punto de Giro y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!